¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Salió de la técnica y ahora es una foto atrás de otra para Julián, pero me voy a tener que mandar entre el público y tener el testimonio del mendocino. Julián, gran clasificación, ¿cómo la define el piloto Toyota? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Bien? Una buena clasificación, contento, puesto 3. Es bueno, por supuesto, uno siempre quiere hacer la pole, ¿no? Pero largar adelante una serie es bueno y con buenas expectativas de cara al domingo. De lo mejor de los últimos tiempos, lo plasma la planilla, pero no sé en sensación. Creo que tal vez debe ser muy positivo a ello. Sí, es bueno porque siempre estar, por más que la sensación no sea buena, estar tercero es bueno. Tenemos que mejorar un poquito todavía el auto, tenemos que trabajar por hacer. Estuvimos probando miércoles y jueves y así todo. No tengo un auto contundente, ¿no? Tengo un auto que todavía le faltan algunos detalles, así que hay que trabajar. ¿Cómo cuál es para alguien que conoce tanto y es tan fino como piloto como es tu caso? No, más que nada al momento de poner la goma nueva, pegar un saltito más grande y después mejorar un poquito el equilibrio. Me sale un poco de casualidad la vuelta porque vengo bastante incómodo arriba del auto, así que tenemos que mejorar eso. Una vez más no había margen para el error, como ha pasado en diferentes trazados del TN. Una vuelta todo o nada, Julián, ¿y cómo fue? A una sola vuelta, bien, en mi caso bien. Salí tranquilo, sabía que tenía el auto como para estar ahí entre los 5 o 6 mejores y bueno, se dio una linda vuelta. ¿Para la carrera cómo estás? ¿Qué vas tanteando a lo largo del sábado? Espero que mejor que clasificando. La expectativa es esa, estar mejor en ritmo que en el tiempo de una vuelta. Es un trabajo que se ha venido apuntando a eso también, de en carrera, de trabajar con los kilos, de mantenerse y no caerse. Sí, es justamente lo que estamos apuntando para poder sumar fuerte mañana y descontar algo de puntos. ¿Un trazado de qué tipo es para ellos San Nicolás? Para los que van con lastre, como todos los de adelante del torneo, Julián. Es un circuito que tiene muchas zonas de sobrepaso y que está bueno, pero desgasta mucho la goma, hay que tenerlo en cuenta también para el ritmo. La final, ¿cómo puede llegar a ser por el tema del lastre y de los kilos? ¿Después de la serie se pensará mucho, Julián? ¿O ya se va llegando a instancias que no hay tanto margen como para analizar? No hay mucho para analizar. En mi caso tengo que terminar por delante de Teti, de Pernia, de Dulcera, para descontar puntos. Que sea un gran domingo, lo mejor. Bueno, muchas gracias. El testimonio de Santero. Hoy domingo éramos muy rápidos. La primera vuelta, Pernia un poquito mejor que nosotros. A mi modo de ver, castigando un poquito más todo. Y después de la vuelta 5C empezamos a cortar de una o dos décimas. Bien, con buen funcionamiento. Después nos va a ayudar la falla, ¿no? De Pernia, que por ahí se me hace más fácil el sobrepaso. Pero lo íbamos a correr, hubiese estado entretenida. Así que contento sobre el final con la radio, porque en el equipo querían que gane y lo jodí un poquito. Pero obviamente cuesta mucho ganar. Corro hace, este va a ser mi quinto año en el turismo nacional y no se gana todos los días. No es fácil ganar. Con lo cual no resignaría hoy una victoria. Sí, hay que trabajar y tratar de convivir con esta situación de los kilos, que es parte del reglamento desde siempre en el TN. Y que bueno, a medida que vas andando bien, vas sumando kilos y es un mal necesario, ¿no? Bueno, quedan cuatro carreras, es un montón. Perdón, nos complicó la falla de la carrera pasada. Si no, estaríamos un poco más sólidos. Pero bueno, estamos bien igual, muy competitivos con el equipo siempre. Hay que seguir trabajando de esta manera. Tenés un estilo y no lo cambiás, Manu. No resignás la victoria por nada del mundo. Felicitaciones. Gracias, bueno, felicito a todo mi equipo. Le agradezco a Iván, a Saturni, a todo el grupo mecánico, a la familia arriba, a Gaby Rodríguez, a Carlitos Caunedo, Bruno Santoro, todos los que trabajan conmigo y para mi resultado. Un muy buen domingo de mucho trabajo y bueno, que lo corremos así muy bueno. Un gran avance. ¿Cómo transcurrió la final? Sí, pude hacer una primera y segunda vuelta muy buena. Creo que avancé del noveno al quinto puesto rápido. Y bueno, después pude pasar a Juli y a Andy. Y bueno, Javi, linda trenza ahí en mitad de carrera. Venía mucho más rápido que yo. La realidad es que quise frenarlo, que se involucre un poco con Juli. Pero Juli, obviamente, estaba pensando en el campeonato. Así que me lo liberó y me pasó bien, Javi. ¿Qué maniobras te mandaste? Finitas al límite para un sobrepaso muy, pero muy preciso. Sí, totalmente. La verdad que nada. Por eso digo que gran trabajo de todo el equipo. Y la verdad que me sentí muy cómodo durante la final con un auto que me permitió hacer todo ese tipo de maniobras.